Toma un vaso y despídete de la ansiedad, estrés y depresión. ¿Estás pasando por un cuadro como tal? ¿De estrés, de mucha ansiedad, depresión y no te deja estar en paz? Tranquila, pues la solución ha llegado a ti. Se trata de una bebida, poderosa, sin igual, que posee ingredientes perfectos para contrarrestar lo que estás pasando. Si tienes ansiedad, los dolores de cabeza pueden ser muy comunes en tu día a día. La ansiedad se presenta de muchas maneras. Pueden ser en ataques de pánico, de fobia. Para poder contrarrestar este tipo de situaciones, también como el estrés y hasta la depresión, basta con tomar un vaso de esto. Se trata de una bebida natural, limonada de lavanda. Antes de continuar, nos gustaría saber cuál es tu nombre y el lugar de tu procedencia. Déjanos en las casillas de los comentarios. Por el día de hoy, nuestros cálidos saluditos van para Nicole Washing, quien nos ve desde Costa Rica, y para Michelle Torres, quien nos ve desde Uruguay. Gracias por compartir nuestros videos. La lavanda es una planta milagrosa. Posee racimo de flores púrpuras con un olor dulce, el cual resulta muy agradable. Estas se usan como antiséptico y antiespasmódico, y como remedio de infecciones de la garganta y de la faringe. Así mismo, su aceite es empleado para aliviar la migraña. Dolores fuertes de cabeza, palpitaciones, neurastenia y dolores en el abdomen. Para poder beneficiarnos al máximo de esta planta curativa, debemos hacer lo siguiente. Y te aseguraremos que el estrés, la ansiedad y hasta la depresión irá mitigando considerablemente. Así como lo oyes, debes comprobarlo y te aseguro que regresarás a agradecerlo. Ahora sí, y sin mayores preámbulos, te daré a conocer cómo aprovechar los beneficios de esta planta. Para ello, necesitarás lo siguiente. Toma nota. Tres cucharadas de lavanda seca en sí, sus hojas. Dos tazas de jugo de limón. Dos tazas de agua. Una taza de azúcar. Un cuarto de taza de miel puede ser de la de tu preferencia. Preparación. Primero, pon a hervir en una olla dos tazas de agua. Seguido a ello, añade la taza de azúcar. Deja que hiervan juntos por unos minutos. Una vez se complete este tiempo, retira la olla de la estufa y deja que enfríe por unos minutos. Después, deberás proceder a colocar la miel y las flores de lavanda. Tapa la olla y deja que repose por unos 12 minutos. Finalmente, sirve y añade el zumo de limón. Deja que enfríe bien y llévalo a la nevera. Si tomas esta bebida en un estado frío, los resultados de relajación en ti serán súper efectivos. Si llegaste hasta aquí, hasta el final del video, te animo a compartir esta valiosa información con tus seres que más amas. Cabe señalar que es muy importante despejar la mente, ya sea con ejercicios y una buena alimentación ayudará al máximo. Así que, amigas bellas y encantadoras, espero que estos contejitos te ayuden muchísimo. Nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye. Bye.